Va a comenzar Luis Emilio Alonso. Él hace muy poquitito, cuatro o cinco frases comenzó. Pero como no podía quedar afuera, él va a hacer canciones de un solo sonido. Así que con un solo sonido va a cantar Cosita Paz. El lagarto y la lagartija fueron juntos a tomar sol. El invierno hace frío, en verano cuando es calor. El trencito corre, corre sin cesar. Va tan ligerito que se olvida de parar. Toca la campana, llega la estación. A la mañana que oigan tanto su canción. Mariposa, mariposa, mariposa del jardín. La abuela entre las plantas, las flores del jardín. Mariposa, mariposa, mariposa del jardín. Mariposa, mariposa del jardín. Y le enfranco a Ruti y va a cantar Caballo Verde, una raterita. Bueno, yo tengo un caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va mi cicleta, tiene un cacho en la barriga, le está echado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado, sabe hacer piruetas y juega al tatetí. Y su novia es una burra muy coquetona, se pita los labios rojos y el pecho entona. Y cuando lo llevo al río le dice así, me dan ganas de comer, porque te pareces una burra de mí, sabe hacer piruetas y juega al tatetí. Y cuando lo llevo al tatetí, me dan ganas de comer, porque te pareces una burra muy coquetona. Y yo tengo un trautero palacio y va a tocar Aires de Miloma. Son varios. Por eso. Son varios. 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 Son. Son. ¡Gracias! 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 Ana Luz Mena para tocar Tío José ¡Gracias! 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 Ahora le toca el turno a Zaira Olusarria. La pilla va a tocar María Luisa. 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 Bueno, para finalizar lo nuestro, Florencia Malena Dadario y Manuel Crededío van a interpretar... Quiero ser tu sombra, pero nos tenés acompañado. Quiero ser tu sombra. Ah, ¿los tengo que acompañar? Quiero ser tu sombra María Luisa... ¡Gracias! 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 Lina Segovia va a interpretar Samba de Grillo y estilo facial i CSS i M o i ¡Gracias! ¡Gracias!